Noticias siempre resaltamos historias sorprendentes, pues aquí en Santander vive un niño con alto coeficiente intelectual. Las habilidades que tiene este pequeño a su edad son superiores, habla inglés y cuatro idiomas más. Su familia busca un aprendizaje ideal para su condición. Este pequeño es Yaret Orlando, de tan solo siete años de edad. Es considerado como un niño genio. A su corta edad habla cinco idiomas. Yo empecé a hablar a los cinco meses y a caminar por ahí a los dos años o tres. Y lo que me gusta hacer es estudiar. Y el sistema solar, Mercury, Venus, Earth, Mars, Júpiter, Sauron. Además toca todas las piezas del gran músico de Beethoven. Él se sabe todas las partes del cuerpo, los sistemas, el respiratorio, el circulatorio. También conoce muy bien las capitales del mundo, los países. Entonces hace el croquis del mapamundi. Le interesa muchísimo la música. Tiene muchísimas habilidades para la matemáticas. Él suma, resta, multiplica y eso lo hace desde los dos años. Este menor vive en el municipio de Piedecuesta y según sus padres y con base en la evaluación de españoles, tiene un coeficiente intelectual mayor a un niño normal. Está más o menos evaluado entre el 146 y Q a 150. Es un nivel muy alto para un niño como él. Porque para una persona normal está entre los 90 a 100. El sistema solar y la tabla periódica se la sabe de memoria. La mente de este pequeño genio ha llevado a su madre a buscar ayuda para tener una educación a su altura. Pues es un llamado también a la comunidad que yo quiero hacer y a las autoridades competentes que sí existen los niños con talento excepcional como él, que necesitan un apoyo educativo. Que desde sus hogares nosotros también podemos apoyarlos y que si cuando su hijo tiene alguna dificultad, créanle y crean en él. Busquen los especialistas adecuados. Sus padres piden llevarlo a un colegio para niños con un coeficiente intelectual alto sin dejar que viva su infancia como los demás menores.